¿Querés ser levantado? ¿Querés ser levantada? Todos decíamos que sí, pero ¿cuál es el concepto que tenemos de ser levantados? ¿Que la gente te aplauda? ¿Que todos te quieran? Sabemos que hay benditas esperanzas en medio de las relaciones interpersonales que vamos a tener. Aún el Señor, si hay propósito para que su nombre sea exaltado, dice que si nosotros estamos en paz con Él, reconciliados por la sangre, que es lo que vamos a hablar, justificados delante de su presencia, aún no hace estar en paz con nuestros enemigos. Dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dice que prosperará el esfuerzo de tus manos, que te va a dar salud. Pero para que lo puedas vivir correctamente desde tu ser interior, tenés que negarte a vos mismo.